Calendario de amor Ya nos enamoramos Abril, conejitos de pascua nos damos Bien, va bien y va a estar mejor En un calendario, calendario de amor Todo el año, todo el año Tú y yo A tu mamá un regalo llevo yo Fiesta vamos a la graduación Qué buena onda, el verano llegó Agosto En la playa te robaste el sol Bien, va bien y va a estar mejor Siguiendo un calendario, calendario de amor Todo el año, todo el año Tú y yo Un calendario, calendario de amor Un calendario, calendario de amor Un calendario, calendario de amor Juntos todo el año, tú y yo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!